Primavera A veces rogaba al destino ser esclava de tu sueño azul Y hoy que sé lo que cuesta un cariño ya no puedo con mi esclavitud Quisiera amarte menos, no verte más quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso pues sufro si lo alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte no sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero más Solo sé que entre dos que se quiere el cariño sincero ha de ser Mientras uno da entera su vida otro solo se deja querer Yo lo sé sin embargo no puedo conformarme con quererte así Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hoguera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso pues sufro si lo alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte no sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero más